Con su permiso señora Presidenta, quiero en primer lugar a nombre del Grupo Parlamentario del PRI hacer un reconocimiento amplio a las responsables y a las asistentes y asistentes de todas las estancias infantiles de CEDESOL que cuidan a los niños que ahí asisten. De acuerdo con los especialistas, la educación temprana de los niños es una etapa crucial, la cual va de los cero a los cinco años de edad, en donde un pequeño aprende la mayoría de las destrezas que necesitará para desarrollarse en la vida. En este periodo es donde deben empezar a mostrar sus capacidades psicomotoras y sensoriales. Los desafíos son formidables, sobre todo si consideramos que según estimaciones del Consejo Nacional de Población, existen más de 13 millones de niñas y niños de cero a cinco años, cifra que representa más del 10% de la población total. Además, durante las últimas décadas, el rol social de las mujeres se ha transformado. Cada año se incorporan más madres de familia al mercado laboral para contribuir al sustento de sus hogares. Basta mencionar que durante el periodo 2005 a 2017, la población femenina económicamente activa mayor de 15 años creció 26.9. De ahí la relevancia de las estancias infantiles, un programa que apoya a las madres que trabajan, que buscan empleo o estudian, así como a los padres solos, con hijas, hijos, niñas o niños bajo su cuidado. Los resultados de dicho programa son relevantes. De enero de 2013 a junio de 2018, se amplió la cobertura al brindar atención a 1.4 millones de niñas y niños, lo que representa un aumento del 16.1% con relación al sexenio anterior. Asimismo, el programa ha permitido que 1.2 millones de madres trabajadoras y padres no abandonen su trabajo o sus estudios. Es importante destacar que a junio del presente año, el programa tiene presencia en un total de 1.283 municipios a nivel nacional. Entre los efectos positivos de este programa se encontraron aumentos en la permanencia laboral, incremento en el número de horas trabajadas y mayor diversidad en la dieta de las niñas y los niños. En el grupo parlamentario del PRI, estamos a favor de las políticas públicas que contribuyan a un desarrollo pleno e integral de las niñas y los niños. Coincidimos en todas aquellas medidas que coadyuven a garantizar el interés superior de las niñas y niños mexicanos y con ello el cumplimiento de sus derechos fundamentales. De igual manera, en todas las reformas que abonen al mejoramiento de la economía y al bienestar de las familias mexicanas. Se trata, en ambos casos, de temas prioritarios que deben ser permanentemente y estar en la discusión de nuestra agenda legislativa. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra... Gracias, señor diputado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!